¿Qué tal amigos? Les saludo Beatriz Cali y les doy la bienvenida a Aguas Profundas. Hoy cuento con la presencia de Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera y la Biblia del boxeo La Loca Marena. David Benavides se disculpó en Instagram por parecer ebrio durante una entrevista el sábado de la noche con Chris Mannix de The Zone. Durante la pelea de su compañero Diego Pacheco en Las Vegas. Juan Manuel, ¿qué opinas del comportamiento de Benavides en este duelo el pasado sábado? ¿Qué tal Beatriz? Un saludarte compañeros. Igualmente creo que Beatriz no hay que castigarlo tanto. Yo creo que yo siempre he dicho que un ser humano puede disfrutar de repente de algunas cosas, pero tampoco en exceso. No estoy aplaudiendo lo que hizo Benavides, pero Tobá no tiene fecha de pelea exacta. Tobá posiblemente no tiene un rival y creo que de alguna forma usted tiene momentos para disfrutarlo. Y ahora que ya se meta la preparación, que se meta al 100% a prepararse, que se deje de hacer sus cosas. Y creo que no es para castigarlo tanto. Yo creo que un deportista puede disfrutar de todo, pero todo con medida. Y si en su momento él cometió errores en el pasado, yo creo que esos errores aprendió. Y ahora pues no hay que castigarlo tanto, hay que dejar lo que diga salud y de repente cuando está entrenando que sea responsable y que se dedique al 100% al entrenamiento. Pero yo creo que castigarlo así de lleno. Además, aparte pidió una disculpa. Lo importante es eso también y lo importante es que se dedique a entrenar ahorita que ya tenga fecha de pelear. Hola, ¿qué tal? Beatriz, te mando fuerte abrazo. Juan, Lalo, efectivamente yo coincido igual. Es un ser humano, es una persona que si está metida en el gimnasio y si le gusta la copa no hay nada de malo. En realidad, dándose cuenta la gente, si lo han sacrificado mucho en las redes sociales, le han pegado un poquito. Pero yo creo que no debe de ser. Está demostrando que es una persona, es un ser humano que está disfrutando el boxeo, que se aventó una copa. Lo único malo que dijo fue que tal vez Munguía ganaba. Fue lo único malo. Y al siguiente día sale a disculparse. Sale sobrando la disculpa porque al final del día quien agarra la fiesta, quien hace ese tipo de cosas, pues está demostrando que si te pellizcan te duele, ¿no? Que eres ser humano y que puedes hacer de tu vida lo que quieras siempre y cuando ya estés dentro de tu campamento, dentro de una preparación bien o que llegase mal de peso o mal para su siguiente pelea, entonces empezarle sí a decir es porque agarraba la fiesta, este tipo de cosas. Pero realmente le faltan como tres, cuatro meses. Hay que dejarlo, que disfrute el boxe, que disfrute la pelea. A quien nos guste o no nos guste el alcohol, habría que darle chance que sea ser humano. Bueno, se supone que va a pelear el 15 de junio, ¿eh? Yo los saludo con mucho gusto, es decir, prácticamente dos meses. Y mira quién lo dice, ¿no? Dos boxeadores ejemplares, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez. Yo los bromeaba cuando peleaban. Les decía yo, lo único que ustedes se toman es la temperatura porque no toman casi prácticamente nada. Una trayectoria de Juan y de Marco ejemplar. Y bueno, pues ellos no condenan este hecho. Yo sí creo que se equivoca flagrantemente Benavides. No es el hecho de que se le hayan pasado las copas. Es el hecho de dar declaraciones con copas encima. Y de dar declaraciones en un lugar público. Que al final sabemos cómo son las redes sociales, ¿no? Los sicarios de las redes sociales que prácticamente incriminan y satanizan y hacen pues todo, ¿no? Para demolir a alguien. Yo sí creo que ahí es donde se equivoca Benavides. En el lugar inoportuno aceptar una entrevista. Y no solo dio su pronóstico. Dijo que el Canelo era un sacatón, ¿no? Por decirlo en el lenguaje más mexicano, que le tenía mucho miedo. Y luego, pues obviamente, él se tiene que disculpar. Alguien le dijo, oye, la regaste. Está bien que te tomaste unas copas. Si se te pasó, pues ni hablar, ¿no? No encontraste la medida justa. Pero al momento de dar una entrevista y decir lo que dijo y luego disculparse, pues sí creo que él reconocerá que se equivocó. Más allá de que alguien le haya exigido o pedido que se disculpe por lo que declaró. Creo que lo censurable para él es que está dos meses de pelear y que fue a un lugar público. Se emborrachó porque él dice que se emborrachó, que estaba en un estado inconveniente. Y por eso se disculpa y como reza el refrán muy mexicano, explicación no pedida, acusación manifiesta. Beatriz, así dice un dicho muy mexicano. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con Marco y con Juan Manuel en el tema de que uno tiene derecho a disfrutar, a ser ser humano. Pero el tema con Benavides es que esta no es la primera vez que vemos esto. O sea, anteriormente ha tenido problemas de drogas, de alcohol, no ha dado el peso. Incluso en el 2020 perdió su título de las 168 libras porque no dio el peso. Y está a solo dos meses de pelear, aunque todavía no haya una fecha. Bueno, a lo mejor ya la fecha está, pero se dio hace muy pocos días. La preparación de él en esta fecha específica es muy importante para el resultado de su próxima pelea. Entonces, la pregunta es, ¿todavía le tienen fe a este pugilista a pesar de que estos problemas se han dado anteriormente, Juan Manuel? Beatriz, creo que él cometió y aprendió de los errores que hizo, de los que tuvo. Aprendió a que salió positivo en drogas. Yo creo que de eso aprendió. En cuanto a alcohol, también aprendió. Y creo que tiene dos meses, un tiempo suficiente para llegar bien preparado, un tiempo suficiente para dar el peso. Vamos a ver si en el dado caso él no empieza a dar el peso, empieza a hacer cosas que no llega bien preparado a la pelea, que no nos demuestra buenas cosas sobre el próximo rival que vaya a tener. Creo que ahí sí es justo hablar y decir, sí, pues se está pasando de las copas, se está pasando de fiesta y creo que se tiene que dedicar a entrenar. Pero yo creo que de los problemas que tuvo con antelación, aprendió David Benavides. Y creo que esta cuestión de sustancias prohibidas no lo vuelve a hacer. Y la cuestión de las copas, pues tiene tiempo para prepararse, entrenar, dedicarse de lleno al 100% al entrenamiento, llegar a dar el peso. Y básicamente yo creo que de los errores se aprende, compañeros. Y David Benavides no es la excepción. Aprendió, ahorita tiene dos meses y creo que ahorita se va a meter de lleno al entrenamiento. Y olvídate de todo. Sin duda alguna, más que tenerle fe, efectivamente. O sea, hay que darle tiempo al tiempo. Él ha demostrado que lo ha hecho bien. Cuando le fue mal con drogas y en el alcohol, lo sacrificaron feamente en redes sociales, le tiraron durísimo. Yo creo que no pase por su mente para él volver a suscitar eso, volverlo a hacer. Pero en cuanto a la copa, pues respetable, ¿no? Cada quien, digo, a quien le gusta bien, a quien no le gusta tan bien. No somos quien para juzgar. Es más, me atrevo a decirte que los que más se avientan tirando en las redes sociales están con su copa, con su alcohol, escribiendo tontería y media, ¿no? Faltándole al respeto a alguien. Aparte hay que recordar también, compañeros, que lo que haga ahorita un paso mal, que se caiga, que dé chueco, que haga Benavides, está en la mira. Porque, pues, no sé si lo estén evitados o no quieren aventarse un tiro con el mejor boxeador que hay en la actualidad. No sé si esperan un detalle para decir, ah, no, él estaba tomando y la pelea no se puede hacer. No, 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 no. Es ser humano. Hay que dejarlo y hay que esperar a que venga su siguiente pelea y demuestre con hechos, arriba del ring y abajo en la báscula, que sigue siendo el peleador, el bandera roja que lo ha seguido siendo. Pues más le vale, ¿no? Porque ha exigido una pelea con el Canelo, ha dicho mil cosas. Yo creo que esto sí deteriora su imagen, ¿no? Yo no lo crucifico, yo no lo voy a criticar así de manera muy fuerte, ¿no? Yo creo que sí se equivoca y, repito, se equivoca más cuando hace una declaración de la cual luego tiene que dar marcha atrás y disculparse. O sea, él entiende con la disculpa. Supongo yo que él entiende que se equivoca. Y el pasado, pues, ya lo pagó él, ¿no? Además de lo que pasó con las redes sociales y cómo lo crucificaron prácticamente a David Benavides, bueno, él pagó el castigo, ¿no? Le quitaron el campeonato, estuvo en un proceso de rehabilitación. Cuando perdió en la báscula, bueno, pues, perdió su campeonato, perdió credibilidad, pero pues esto ya fue hace algunos años, ¿no? Yo no lo juzgaría por lo que sucedió hace tres o cuatro años. Ya pagó ese castigo. Y si aprendió o no, pues, él lo tendrá que demostrar. O sea, a mí me da la impresión de que esto que sucedió, pues, como que no ha aprendido completamente la lección, ¿no? Y sobre todo, cómo son las redes sociales que se encienden rápidamente y que aunque lo quieras hacer secreto, ¿no? Y de manera clandestina o que nadie te vea, pues, al final, en un lugar público, todos te ven, alguien sube la imagen y prácticamente, pues, lo exhiben a David Benavides, ¿no? Yo creo que un deportista o una persona pública, Beatriz, tiene que cuidarse, ¿no? Y tiene que saber en dónde y en qué momento. Y aquí me parece que fue en el lugar equivocado y en el momento inoportuno para Benavides, sobre todo por la entrevista que dio ahí a un medio en Estados Unidos. Así es, Lalo. Es que hoy en día con las redes sociales es muy difícil mantener cualquier cosa oculta. Pero vámonos a una pequeña pausa y regresamos con más en Aguas Profundas de Provox TV. Miércoles de boxeo en Provox TV este 10 de abril. Grandes rivalidades en la pelea estelar. El excampeón mundial estadounidense Ángel Oleo, de origen mexicano, se enfrentará al cachanilla Eduardo Báez. El puertorriqueño Jacob Gómez contra el mexicano José Arellano. Pelea coestelar a ocho rounds. Centro de eventos de Provox en Plan City, Florida. Miércoles de boxeo en Provox TV, el mejor canal de boxeo. Y ya estamos de vuelta en Aguas Profundas. Y quiero recordarles que mañana, miércoles 10 de abril, tenemos noche de boxeo en Provox TV. Un evento estelar, una guerra entre Estados Unidos y México. La división peso pluma. Ángel Oleo contra Eduardo Báez. Así que vayan a seguirnos en nuestra plataforma de Provox TV en español para que no se pierdan una noche llena de acción. Pero volviendo al tema de Benavides. Mostrar responsabilidad después del incidente que pasó el fin de semana en Las Vegas fue un movimiento importante para él, especialmente porque ahora está buscando una pelea contra Saúl El Canelo Álvarez. Ahora, mi pregunta es, ¿este motivo pudiera sugerir que Benavides es un oponente poco confiable, de cierta manera? ¿Creen que esto sea una excusa para Canelo para no pelear contra Benavides, Juan Manuel? No creo que sea una excusa. Yo creo que todos cometemos errores y en esta ocasión le tocó a Benavides. Yo creo que él, mientras que, mira, si él se prepara, entrena, da el peso y está 100% convencido de que quiere pelear con el Canelo, se tiene que meter en cintura y tiene que hacer las cosas como tiene que hacer. Pero creo que no puede ser una excusa para decir, bueno, es que está tomando y por eso no quiero pelear con él. No, eso es otra cosa. Otra vez volvemos al tema. Somos seres humanos y de repente cometemos errores. Entonces, no lo mides el error de qué tamaño puede ser, pero yo creo que no puede ser una excusa, ¿no? Él, mientras que cumpla con el peso, mientras que cumpla con la disciplina de entrenar y llegue bien preparado a una pelea con el peleador mexicano, si es que dado caso se llega a dar, pues no es ningún problema, ¿eh? No es ningún problema. Y para mí lo particular, no creo que sea una excusa el que no quiera pelear con Benavides, ¿no? El que haya tomado, el que haya hecho cosas que de alguna forma, como les comento, compañeros, como seres humanos cometemos errores, yo creo que eso no puede ser una excusa. Sin duda alguna, no puede ser excusa. ¿Qué pasó cuando peleó con Chávez Jr.? Le puso de multa un millón de dólares por cada libra que se pasara, por saber que el Jr. era irresponsable, por saber que llevaba arriba de peso. Entonces, por ese lado, no creo, por la forma en que podría manejar, podría mover las piezas a Saúl Canelo Álvarez en decir, ah, tal vez se va a llegar arriba de peso, pues un millón por cada libra que se pase. Entonces, yo creo que no, yo creo que no, pero lo que sí va a estar en el ojo del huracán Benavides, ya sea por parte de Saúl Canelo Álvarez, por parte de, tal vez hasta del mismo organismo, que le saque algún pretexto, ¿no? Por decirle, ¿sabes qué? Andaba Cebrio en la vía pública y X puede ser, no cree. Él está en la mira, él está buscándole algún pretexto, simplemente habría que seguir lo que está haciendo ya la familia Benavides, decirse, olvidarse de Saúl Canelo Álvarez y como decimos aquí en México, arrieros somos y en el camino andamos. Si ellos siguen triunfando en la carrera boxística, se van a encontrar, tarde o temprano se van a encontrar. Sí, sí, a ver, ojalá se encontraran en un ring, ¿no? Y no nada más se encontraran en discusiones en las redes sociales. Yo creo que Canelo, pues ha sido muy claro en ese sentido, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo, pero él dice, no me interesa pelear con Benavides, Benavides no me ofrece más que 20 libras a la hora de subir al ring, ya lo hemos dicho varias veces. Yo creo que es un asunto ya terminado, pero eventualmente yo diría, si te vas a enfrentar a un rival que tiene fama de irresponsable, de que no es comprometido, pues yo sí le entro, porque hay más posibilidades, ¿no? Si no se cuida, si no entrena bien. Eso se decía de Kovalev, ¿no? Cuando lo noqueó el Canelo, decían que Kovalev, eso decía la gente en Estados Unidos, ¿no? Kovalev tiene problemas de alcoholismo, no entrenó bien, fue presa fácil para el Canelo. Pero rumores que nunca se confirmaron, que tampoco se desmintieron, pero cuando tú vas a enfrentar a un rival que tiene fama de irresponsable, de poco comprometido, pues eso te da más garantías, ¿no? Si tú entrenas bien, si eres capaz, si tienes la calidad boxística. No, no, para nada. Yo no creo que Canelo tome pretextos. No necesita pretextos. Ya lo dijo, no me interesa enfrentar a Benavides. Aquí el punto ahora, y eso sí tiene que mantenerse vigente, es saber cómo va a proceder el Consejo Mundial de Boxeo, porque en este momento Benavides, aunque va por el título interino de peso semicompleto, Benavides es ya, a partir de marzo, retador oficial del Canelo Álvarez. Habría que esperar cómo va a actuar en este sentido el Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, pues esperemos que podamos ver un duelo entre mexicanos antes de que se acabe el año, pero todavía no se sabe. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos con más en Aguas Profundas de Provox TV. Miércoles de boxeo en Provox TV, este 10 de abril, grandes rivalidades en la pelea estelar. El excampeón mundial estadounidense Ángel Oleo, de origen mexicano, se enfrentará al cachanilla Eduardo Baez. El puertorriqueño Jacob Gómez contra el mexicano José Arellano, pelea coestelar a ocho rounds. Dentro de eventos de Provox en Plan City, Florida, miércoles de boxeo en Provox TV, el mejor canal de boxeo. Definitivamente este miércoles de boxeo llega lleno, pero lleno de acción. Así que vayan a seguirnos Provox TV en español para que no se pierdan una noche llena, llena de buenas peleas. Pero volviendo al tema de Benavides, Canelo Álvarez había peleado antes las 175 libras. O sea, peleó contra Vigol, en el cual desafortunadamente perdió, y peleó también contra Sergei Kovalev, si no me equivoco, diciendo mal el nombre. Ahora la pregunta es, quizás Canelo esté esperando que Benavides tenga un título en las 175 libras. ¿Qué opinas de esto, Juan Manuel? No creo, Beatriz. Creo que si no lo quiere enfrentar en las 168, menos en las 175 libras, todavía con más peso. Yo creo que aún Benavides es su peleador alto, un peleador que llegaría aún más fuerte. Y creo que eso no sería factible. Yo creo que si lo enfrento, lo enfrentaría yo si fuera el Canelo en las 168. ¿Por qué? Porque yo posiblemente tenga un poquito más de ventaja ahí, en cuestión del peso, en cuestión de subir más fuerte, en cuestión de subir más velocidad para el peleador de Jalisco, a diferencia de Benavides. Benavides es un peleador alto que posiblemente a él le cueste trabajo dar las 168, y yo aprovecharía eso, que le cueste trabajo dar el peso en las 168, y yo lo agarraría en las 168, en las 175 libras. Mejor en la división de peso en supermedio. Sin duda alguna. Yo creo que también no ocupa un título. Es más, aparte ya lo dice bien algo. Dijo, no quiero pelear y no quiero pelear. O sea, realmente él ya no quiere nada porque, pues primero porque se dirigía mal, expresándose mal a Saúl. Los boxeadores así nos expresamos. De hecho, habría que pasar 20 veces mentadas de mal para poder agarrar una pelea. Ahorita ya no. Ahorita ya las redes sociales te dan la validez de hacer todo eso. Entonces, si él no lo quiere, no lo va a hacer. Y hay que recordar que, también lo acaba de decir Canelo en las redes sociales, que él está para hacer lo que él quiere arriba del cuadrilátero. Y en cierta forma, sí, porque es el que les paga el cheque más alto al rival que él quiere enfrentar. Entonces, si ya dijo un rotundo no, yo creo que iremos olvidándonos un poco a los aficionados, a los que nos encanta el boxeo, que queremos ver peleas parejas, al tú por tú. Si Saúl dijo que no, así va a ser. Y vamos a ver qué paso va a dar después de Munguí. Sí, yo coincido con los campeones. Imagínense, si en peso supermediano no quiere enfrentar a Benavides, porque Benavides en el rebote, es decir, después del pesaje 30 horas al momento de la pelea, le puede llevar hasta 20 libras de ventaja. Imagínenselo en peso semicompleto. Sería una locura, ¿no? Yo creo que habrá aprendido Canelo y la gente que lo maneja que subirlo de peso al Canelo Álvarez de manera indiscriminada fue una total tontería, ¿no? Cuando peleó con Vivol. Vivol pesaron lo mismo, ¿sí? Pesaron lo mismo. Canelo pesó como semicompleto. El problema es que Canelo estaba lento, fuera de distancia, se cansó rápidamente, porque traía una mochila de 7, 8, 9 kilos encima, que no estaba acostumbrado a cargarla, con el sobrepeso de subirlo a la división de peso semicompleto. Y Vivol, peleando en su peso natural, pues evidentemente dio más kilos, porque es natural en el proceso de deshidratación, subió muy fuerte, subió rápido en el peso en el que la acostumbra a combatir y le dio, pues, una lección, una felpa, como decimos, le dio una cachetiza, un repaso al Canelo Álvarez en esa contienda, en algo que aquí está dicho, a mí me pareció una irresponsabilidad de la gente que maneja al Canelo Álvarez. ¿Cómo lo subes a peso semicompleto? Ve la distancia que tiene, ve el peso que tiene, la estatura que tiene, o sea, todo lo tenía en contra el Canelo Álvarez, lo que muchas veces experimentó a favor Beatriz, en esa pelea con Vivol, le pasó exactamente en sentido contrario, todo en contra, y perdió prácticamente sin meter las manos. A mí me cuesta trabajo, decidir qué Rams le ganó el Canelo a Vivol, porque, insisto, estaba en desventaja. Yo decía, parecería un riesgo calculado, pero la historia nos demuestra que fue un riesgo mal calculado. Y lo otro, lo querían poner contra Macabu en peso crucero, lo cual hubiera sido la peor locura en la carrera de Saúl el Canelo Álvarez. Afortunadamente reflexionaron, y ya no se dio esa pelea en peso crucero. Imagínate, Beatriz, habría fácilmente 15 kilos de diferencia, que son demasiados. Compañeros, yo nada más quiero añadir algo, Beatriz, perdóname, a lo que dijo Marco, y a lo que se basa el Canelo Álvarez, que sale en las redes sociales, diciendo que él puede hacer lo que quiera, sí, pero hay reglamentos, Marco, hay reglamentos, y él es campeón de los cuatro organismos, y él tiene que acatar a lo que dice el reglamento, y tiene que llevarse a cabo, en este caso, el Consejo Mundial de Boxeo, llevarse a cabo lo que su mismo reglamento lo dice. Él tiene que defender con su retador oficial, ya tiene a Benavides como retador oficial, ahora tiene que defenderlo. En dado caso que él quiera hacer, y no quiera pelear con Benavides, lógicamente, el Consejo Mundial de Boxeo lo tiene que despojar de su título, tal cual. Lo que sí no se puede negar es... pero no hemos visto, perdón Beatriz, no hemos visto autoridad de los presidentes, de los organismos, agachan la cabeza, o entierran la cabeza, pero no lo dejan a nadie hacer nada. De hecho, ya pasó un mes, casi dos semanas, de que tendrían que haberlo despojado de su título, porque lo nombraron retador oficial en marzo. ¿Qué ha pasado? Nada se lo ha pasado. Oye Marco, entonces, yo me pregunto, ¿hay reglamentos para unos peleadores sí y para otros no? ¿O cómo está eso? Ni siquiera lo han emplazado, o sea, olvídate, no lo van a desconocer, pero ni siquiera han dicho, a partir de hoy, este boxeador es el retador oficial, como lo hacen en otras divisiones. Entonces, yo coincido con los campeones, Beatriz, parece que los reglamentos en el boxeo son selectivos. Se los aplican a unos a rajatabla y con los otros, como decimos aquí en México, se hacen de la vista gorda, pero gorda y muy gorda. Yo creo que esto es un tema que vale la pena tocar en otro show para tener bastante tiempo para hablar de ello. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos con más. Sigan conectados. Miércoles de boxeo en Provox TV, este 10 de abril, grandes rivalidades en la pelea estelar. El excampeón mundial estadounidense, Ángel Oleo, de origen mexicano, se enfrentará al cachanilla Eduardo Baez. El puertorriqueño Jacob Gómez, contra el mexicano José Arellano, pelea coestelar a ocho rounds. Dentro de eventos de Provox en Plan City, Florida, miércoles de boxeo en Provox TV, el mejor canal de boxeo. Ya estamos de vuelta en Aguas Profundas y hablar de Benavides, pero por el momento, Álvarez se negó completamente a pelear contra Benavides y va a enfrentar a Jaime Munguía el 4 de mayo en Las Vegas. Y aquí tenemos unas declaraciones del mismo Jaime Munguía hablándonos de su preparación para este duelo. Estamos trabajando muy fuerte, vamos a hacer una gran pelea el 4 de mayo. Estamos trabajando muy, muy fuerte. Ahorita estamos en la etapa más fuerte del campamento. Es lo más duro, pero todo va a salir bien. Después de haber visto esto, Juan Manuel, hablemos de los entrenadores, por favor. En tu opinión, ¿cuál es tu preferido? ¿Eddie Reynoso o Freddy Roach? ¿Y por qué? No, Beatriz, yo creo que aquí la cuestión de preferido sale sobrando. Yo creo que aquí vamos a ver con la experiencia, vamos a ver quién tiene más en esta cuestión, en este tipo de peleas. Vamos a ver quién tiene más ajustes, quién tiene más experiencia de peleas de campeonato mundial, quién tiene más peleadores. Hay que recordar que Freddy Roach ha tenido a Pacquiao y a otros más. Y a mí me gusta también. También Eddie Reynoso es buen entrenador, pero a mí me gusta. Y lo difícil de aquí en esta pelea, vamos a ver quién puede ajustar conforme pasen los rounds. ¿Quién tiene más experiencia para ajustar conforme la pelea avance? Y creo que si tú me preguntas en esta cuestión, yo te respondo que Freddy Roach tiene más experiencia conforme pasen los rounds, conforme tenga que ajustar. Y creo que, como les comento, compañeros, los dos son muy buenos entrenadores, pero si tú me preguntas en este tipo de peleas, tan importantes, ¿quién tiene la experiencia para ajustar, cambiar a un peleador? ¿Qué es lo que tiene que hacer conforme pasen los rounds? Es Freddy Roach. Sin duda alguna, sí. Eddie Reynoso es un buen entrenador, lo ha demostrado, tan así que ha llevado a las cumbres a Saúl Canelo Álvarez, pero hay que contar con los dedos cuántos campeones mundiales ha tenido, cuántas noches especiales ha estado arriba del ring, en cuántos escenarios tan grandes, gigantes de extraordinarias peleas ha estado, han sido contados. Freddy Roach ha estado en infinidad, en infinidad de peleas de campeonato mundial, desde ya las pasadas hasta los campeones actuales. Entonces, experiencia la tiene Freddy Roach, experiencia para poder cambiar una estrategia la tiene Freddy Roach, pero lo que no tiene Freddy Roach es una varita mágica que con dos entrenamientos con él pueda cambiar la historia del boxeo. No lo puede hacer, yo creo que Munguía va a hacer, en cuanto a su capacidad, se lo dé arriba del cuadrilátero, los ajustes que pueda hacer Freddy Roach arriba del cuadrilátero van a ser aplaudibles, pero, como voy a repetir, no tiene la varita mágica, y en parte de Seúl Canelo Álvarez lo conoce de toda la vida. Vamos a ver en dónde se da la diferencia. Sí, sí, yo coincido, es evidente, la trayectoria de Freddy Roach dirigió a Tyson, dirigió a Miguel Cotto, obviamente a Pacquiao, ha tenido muchos más campeones, logros muy importantes en el boxeo Freddy Roach, una trayectoria más larga que la de Eddie Reynoso, es mejor entrenador, tiene más logros, y eso no hay discusión. Yo creo que cuenta mucho el boxeador, ¿no? ¿Quién es tu boxeador? Porque tampoco puedes sacarle agua a las piedras, como se dice comúnmente, puedes moldear y puedes hacer algo con un boxeador. Yo veo más completo al Canelo, es un peleador con más experiencia, 24 combates de campeonato mundial, Jaime tiene solamente seis peleas de título mundial, y lo que podrá hacer es darle el estilo, la estrategia adecuada a Freddy Roach, pero yo pienso que si Eddie Reynoso, conociendo mejor a su peleador que Roach al suyo, y si se ayuda de su papá, que a mí me parece que es muy buen estratega, Chepo Reynoso, pues ahí equilibra un poquito la balanza, en el tema de entrenador, pero en el tema de boxeadores por experiencia y todo, pues Canelo ya sabe qué hacer, y Munguía le ha costado trabajo, y no lo van a enseñar a quitarse golpes en tres sesiones, como dice Marco, entonces sí creo que hay ventaja para Roach, pero dos contra uno, Chepo y Eddie Reynoso, más el boxeador con más experiencia, pueden emparejar el rubro Beatriz de los boxeadores, en relación a su entrenador, a su estratega. Bueno compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en este show de Aguas Profundas, y a ustedes recordarles, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que no se pierdan lo mejor y lo último en el mundo del boxeo, soy Beatriz Calis para Aguas Profundas de Probox TV.